bueno familia hoy hoy en este vídeo le voy a mostrar con pruebas a mi entender como conozco de esto verdad esto de todos estos negocios online de lo que les voy a hablar te voy a mostrar cuánto aproximadamente está generando santiago matías puede ser más puede ser menos y te van a sorprender los montos así que quédate en este vídeo hola qué tal familia mi nombre es jose de dinero extra rd bienvenidos a este mi canal personal jose blog bien en un vídeo anterior hace unos días publiqué este vídeo donde es carlos rubio que es un señor que siempre está buscándole la quinta pata al gato estaba más o menos tirando puñita de que santiago matías está haciendo un negocio raro que gana demasiado dinero que esto no es posible con un canalcito de youtube pero esta persona obviamente está hablando por buscar controversia por buscar sonidos como decimos los dominicanos y no tiene claro el conocimiento de lo que es los negocios online esta es la parte que yo defiendo algunas personas dicen que yo estoy defendiendo santiago matías que no meta la mano al fuego por nadie no estoy metiendo la mano al fuego por santiago matías lo que estoy defendiendo es lo que yo hago lo que santiago matías hace es prácticamente lo mismo que yo hago claro que lo hace a un nivel mucho más grande me entienden pero le quiero decir que internet se puede ganar muy buen dinero y además es una forma de apalancarse que de esto vamos a estar hablando ahora vamos a empezar por lo principal por donde empezó santiago matías que fue por esta plataforma que es una página que está en wordpress una página sencilla que es alofoque music.net esto es una plataforma de promoción donde él sube artista para promocionar los artistas verdad ya que están consolidados artistas urbanos de aquí e internacionales y por esto una gran cantidad de artistas nuevos y también ya de los que tienen más tiempo les pagan promoción como ven acá dice publicidad si le damos un clic ahí nos manda a este banner que aquí tú puedes contactar así ustedes también si quieren corroborar cuánto aproximadamente puede costar una promoción en las plataformas de alofoque pueden llamar a ese teléfono o escribir a este correo ronda de entre los 150 incluso hasta los 300 dólares una publicación en la página y también en el instagram en instagram lógicamente también se puede monetizar también santiago matías gana dinero con este instagram en este instagram estos nuevos talentos que que andan por acá que hay muchachos que se promocionan también pagan de entre 150 hasta 200 dólares por subir un post por subir un vídeo obviamente hay publicaciones que son gratuitas y otras que son para apoyar a talentos ya que son de su entorno cercano pero sepan que con instagram se gana dinero él gana dinero por postear en instagram ahora vamos a pasar a los canales de youtube digo los canales porque santiago matías tiene varios canales no solamente es un canal y para ello vamos a utilizar esta página que es una página en la cual nosotros podemos ver de media cuánto genera un canal de youtube con los anuncios aquí está el canal de un solo movimiento que es un canal de música de un proyecto musical que esto también es un plus esto es un adicional santiago matías lanzó hace aproximadamente un año un álbum que se llamó un solo se llama porque todavía está en las plataformas digitales un solo movimiento este álbum tiene varios discos que son multipláticos que quiere decir esto que son canciones que han vendido más de 100 mil copias entonces si a ustedes le suman ahí o multiplican 100 mil por aproximadamente 60 centavos que se gana de cada canción metan lápiz cuánto es esto o sea aproximadamente por este álbum santiago matías pudo haber ganado más de 100 mil dólares y lo bueno de esto es que todavía eso está ahí y sigue mientras las personas los reproducen en spotify está ganando mientras la persona los reproducen en youtube está ganando y también por las visitas de youtube en este caso el canal de un solo movimiento que es un canal del 2018 está generando aproximadamente unas 588 mil visitas al mes eso equivale a un mínimo de 1800 dólares a 28 mil dólares al año aproximadamente o al mes en el mes serían de 147 dólares a 2400 dólares al mes pero calculando la media y con esta visita yo diría que este canal estaría generando aproximadamente aproximadamente unos 900 a 1500 dólares porque sé esto porque este servidor que ustedes ven acá tiene varios canales de youtube aquí pueden ver unos cuantos canales de youtube de los míos dinero estrellas de punto net estos son algunos socios tengo un canal de música que también tengo en plataformas digitales un álbum de música llamado artista desde cero entonces continuamos acá vamos a pasar a otro canal de santiago matías también que es a los foques tv show que aquí es donde se está subiendo el contenido de lo que es un programa radial que se llama sin filtro ellos filman en vídeo el programa y lo suben a youtube este canal está generando aproximadamente unas dos millones de visitas al mes que esto equivale de 552 dólares a ocho mil ochocientos dólares al mes en esa media y aquí en el estimado de 6.300 a 105 mil al año por las visitas y el tipo de contenido y la duración que eso es algo también muy importante que vamos a hablar ahora la duración de los vídeos esto puede ser que este canal esté rondando los tres mil a cuatro mil dólares al mes entonces vayan sumando vayan sumando verdad de este verdad de cuatro mil quinientos dólares aproximadamente por ahí y ahora vamos a pasar al plato fuerte al canal de a los foques radio show que este es el el canal de youtube donde santiago matías sube su mayor contenido donde está el contenido de valor de su canal este prácticamente de aquí es que genera una gran cantidad de dinero y prepárense si ya ustedes están viendo esos numeritos hay que son bastante fuertes aquí se estima que este canal genera mínimo tres mil seiscientos dólares a 57 mil dólares al mes en esa media está y que al año genera unos 43 mil 300 dólares a 692 mil dólares aproximadamente al año pero tomando la media y teniendo en cuenta lo que es la duración de los vídeos santiago matías tiene una sección en este canal que se llama como ven acá a los foques sin censura que es donde le hace entrevista a personajes ya como ejemplo como liopo que es una persona de redes de redes sociales también a políticos a artista me entienden es una sección muy cotizada es la la sección yo creo que más importante en un canal de youtube del país me entienden entonces qué es lo que yo quiero que ustedes se concentren acá es la sección más importante la que normalmente las entrevistas duran de entre 40 a una hora aproximadamente duran esas entrevistas y yo personalmente me la tiro completa en youtube existe lo que es el tiempo de visualización el tiempo de visualización cuando mientras más tiempo las personas duren viendo un vídeo esto aumenta la retención el tiempo de retención de un canal entonces a medida de la retención que tenga un canal mientras más retención tiene un canal de youtube más dinero gana por visitas o sea un canal que tenga una retención de un minuto puede tener un millón de visitas y ganarse 100 dólares pero un canal que tenga por así decirlo 1500 visitas pero con una retención de 40 a 50 minutos puede llegar a general e incluso hasta 800 dólares con la misma cantidad con menos cantidad de visitas pero con la retención más larga porque porque esto permite que en el vídeo puedan haber más anuncios consecutivos y además como la persona dura más tiempo mirando esos vídeos esto sube el ctr y el cpc del vídeo quizás le estoy hablando en chino algunas personas quizás no me entienden pero para esto te pido que te suscribas a este canal y que active las notificaciones para que aprendas cómo generar dinero con todo esto que te estoy mostrando hoy entonces en resumidas cuenta este canal de alofoque a los focus radio show está generando estoy seguro que está generando sobre los 25 mil dólares al mes escúchenme bien más de 25 mil dólares al mes así como le escuchan más de 25 mil dólares al mes entonces si eso le sumamos los demás canales en instagram la página estamos hablando de que santiago matías puede estar generando sobre los 6 a 7 millones de pesos mensuales y más estamos hablando limpio porque con un solo canal de esto él paga casi mente todos los empleados que tiene de la diferente programa que tiene y las personas que trabajan en la página entonces aparte de eso santiago matías es una persona muy inteligente algunas personas dicen que se compró la urus que se yo que esos vehículos que normalmente santiago matías quizás tiene incluso en alguna entrevista lo ha dicho eso es lo saca me entienden lo saca financiado lo va pagando al paso no es que nadie va a ir a dar 300 mil dólares por una por una urus tómalo ahí todo uno arriba de otro no eso se da un pequeño porcentaje un 30 por ciento adelante y se va pagando el paso me entiende él tiene como ven buenos ingresos con todo esto entonces aproximadamente estamos hablando que santiago matías puede estar generando buenos millones de pesos con esto del internet con estas plataformas con youtube con su página web y también con su instagram entiende yo sé por qué les digo esto y puedo estar seguro de esto que esa es la gran mayoría de dinero que él gana lo gana con esto de las redes legalmente que él esté haciendo otra cosa por ahí ya eso es otra cosa pero pero sepan que si se puede ganar mucho pero mucho mucho dinero como ven no sume nada pero estoy más que seguro que santiago matías tiene que estar ganando entre todo que se yo unos 35 mil a 40 mil dólares al mes que aquí en dominicana son unos cuantos millones de pesos sólo de youtube entonces imagínate los de la página lo del instagram y lo de la aplicación y también lo lo que sería su álbum un solo movimiento que como les dije pudo haber ganado más de 100 mil dólares con este álbum me entienden también santiago matías junto a bombón producción su socio hacen giras internacionales llevan artistas normalmente a europa le como les digo le gestionan giras le hacen giras a los artistas boricuas y dominicanos ellos le consiguen el visado lo llevan le consiguen la fiesta y ellos se ganan un por ciento de esto ganan buen dinero con eso con algunos artistas han tenido problemas por esto pero es otra fuente de ingresos que santiago matías también tiene en fin lo que le quiero decir con esto a principalmente a los dominicanos señores no seamos tan ligeros al hablar si ustedes no saben realmente cómo funciona esto no estén hablando que este dinero sale de allá o que sale de acá no yo tampoco no puedo decir no santiago matías está trabajando legal todo no sé porque yo no vivo con él ni lo conozco personalmente no sé nada de eso pero si tengo el conocimiento y sé en base a todo esto que le he mostrado que gana muy buen dinero gana buen dinero para tener el estilo de vida que él tiene incluso hasta mucho mejor de ahí si así lo desea porque ganando mensualmente esa cantidad de dinero todos esos millones de pesos que gana al mes sabiéndolo administrar y sabiéndose apalancar me imagino que tiene una buena un buen historial crediticio puede tener muchos créditos a su favor él puede hacer muchos rejuegos para tener la vida que tiene y mucho más así que antes de hablar piensa un poquito investiga espero que con este vídeo esté un poco claro santiago excusa me si ves este vídeo y quizá la deje y te empieza a tocar la puerta no era mi intención pero sí quería aclarar esto que muchas personas están hablando sin saber y esto me molesta porque porque yo hago lo mismo yo soy emprendedor digital también tengo mi página de internet tengo mi página de cursos tengo mis canales de youtube tengo también música que está en plataformas digitales y ciertamente yo no puedo decir que generó tanto como al enfoque claro que si algún día llegaré ahí pero sí sé que se gana buen dinero y por esto tengo este canal para demostrarle a todos ustedes que cualquier persona que se decida desde cualquier parte del mundo no sólo desde república dominicana puede hacerlo ya es tiempo de cambiar la mentalidad esa mentalidad de creer que la única forma de ganar dinero es yendo a eeuu o a otro país a arriesgar tu vida y a pasarla mal lejos de tus familias para ganar unos cuantos dolaritos no hoy en día lo podemos hacer desde aquí desde república dominicana desde la comodidad de tu casa o desde cualquier rincón del mundo que tenga acceso al internet tú puedes ganar muy buen dinero a través del internet así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones